Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero darles la bienvenida a nuestra casa, para este encuentro, para este evento, que muestra, me parece, dos aspectos muy importantes de lo que puede hacerse en el sistema universitario público. En este caso, una iniciativa de distintas universidades del conurbano bonaerense, que nos permite hacer sinergia, que nos permite articular y generar mayores resultados, mayores y mejores resultados del trabajo colaborativo que vamos a llevar adelante en una temática central, como es la ciencia, la tecnología, la innovación. Creemos también que en estos días que son tan oscuros, tan confusos y que demandan tanta fuerza por parte del sistema universitario, para defender no solo el salario de los docentes, de los investigadores, sino para defender la universidad pública, para defender la ciencia y la tecnología, que es un país que quiere dejar de ser un mero exportador de materias primas, necesita inversión en ciencia y tecnología. Y entonces, este encuentro que nos permite hoy, esta que es también vuestra casa, empezar a organizarnos y a trabajar. Agradecer la presencia de todas y de todos, particularmente además de nuestros colegas rectores y el vice-rector de la Universidad de Avellaneda. Y para pasar a las cosas que realmente importan, vamos a primero escuchar un mensaje de René Ramírez, el ex ministro de Ciencia de Ecuador, que es uno de los actores de nuestro colaboratorio. Y luego, vamos a darle la palabra al rector de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, que además va a ser el coordinador y el representante del consorcio por dos años. Escuchemos entonces primero a René. Estimados amigos, amigas de Argentina, realmente es un honor virtualmente estar con ustedes. Me hubiese encantado estar presente, pero no se dieron los tiempos. Realmente quiero felicitar a las universidades, al consorcio de universidades que crea esta red ConoSUR, tan importante para la región en estos momentos, justamente de retroceso, en países que apostaron a los conocimientos, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Realmente investigar sobre la generación de ciencias, sobre la distribución, sobre la apropiación, resulta fundamental, más en esta era, en la era del capitalismo cognitivo. América Latina ha hecho mucho en las últimas décadas, sobre todo en los gobiernos de los países que han tenido gobiernos progresistas. No obstante, vemos un retroceso en donde cada vez se quita autonomía a las universidades, se invierte menos en ciencia y tecnología, no se dan los presupuestos que se tendrían que dar, no crecen los salarios de los docentes como deberían crecer, se eliminan institutos de investigación, como son el caso de Brasil, Argentina, el propio Ecuador y otros países que realmente han dejado de apostar como se debería apostar a la ciencia, la tecnología y la innovación. Yendo a contracorriente de lo que pasa en la región, este consorcio de universidades crea CONUSUR justamente para reflexionar hasta dónde avanzamos, cómo se ha producido ciencia, qué nos ha faltado, cuáles son las articulaciones que se tienen que dar entre las políticas de ciencia y tecnología, con las productivas, con las de innovación, con las de arte, con las de propiedad intelectual, etc. En ese marco aplaudo a CONUSUR por su nacimiento y realmente auguro éxitos en su funcionamiento. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, entonces gracias a la magia de las nuevas tecnologías hemos estado con René Ramírez. Pasamos entonces a darle la palabra a Ernesto Villanueva. Bueno, la verdad que los rectores que estamos aquí iniciamos esta suerte de aventura durante el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, hace apenas menos de tres meses. Y es muy interesante porque en la Conferencia Regional de Educación Superior se planteó una posición ideológica para la educación superior, una propuesta de futuro para nuestros países que poco se compadece con lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y en varios países de América Latina. Eso habla de una apuesta para el futuro, habla de la voluntad nuestra de trabajar para un país distinto. Yo creo que es bueno insistir sobre esto en un momento como estamos viviendo hoy, como será la movilización de mañana, en donde además de la temática económica que nos aqueja a todos como pueblo argentino, encontramos tentaciones autoritarias, encontramos limitaciones al sistema democrático, violación permanente de parte del Poder Judicial, de las normas que ellos deberían cautelar y proteger. Y me parece en ese sentido que esta contracorriente que nosotros vamos estructurando es una apuesta al futuro que se asienta en nuestras voluntades y en el deseo de una patria más justa para todos. En estos meses, ¿qué hemos hecho? Cada una de nuestras universidades designó a un representante. Veamos que las seis tenemos perfiles un poquitín distintos en cuanto a tamaño y antigüedad. Hay dos que son muy nuevas, la Universidad de José C. Paz y la de Urlingham. Tres que son nuevas, que es Moreno, la Avellaneda y la Jauretche, y una que es la decana de las universidades, que ya tiene más de 20 años de existencia. Pero lo cierto es que además de la buena relación personal que tenemos entre los rectores, tenemos una orientación política y esta apuesta al futuro que no solo se expresa en nuestras personas, sino en muchísimos integrantes de nuestras comunidades universitarias. Entonces nos pareció muy útil para fortalecer nuestras experiencias, para intercambiar nuestras experiencias, para trabajar más en común, armar una suerte de... ¿Ahora se escucha? Sí. En ese momento, durante la Conferencia Regional de Educación Superior, conversamos con René Ramírez, quien también nos planteó esta posibilidad y nos brindó todo su apoyo, y trabajamos estos meses. ¿Qué hicimos en estos meses? Algo bien sencillo. Por un lado, hubo una discusión fuerte acerca del nombre que debería tener este consorcio. Finalmente, llegamos a esta idea de colaboratorio universitario del sur. Esta palabra colaboratorio, como se dan cuenta, combina dos términos, pero que expresa a la perfección lo que pretendemos para con nuestras universidades. Y finalmente quedó una sigla que hace referencia a la idea del sur, que el sur también existe, etcétera, etcétera, que me parece que es muy importante para posicionarnos ya no sólo en el nivel de nuestro país, sino en otros países. La segunda gran discusión era ¿qué queríamos? ¿Qué queríamos con este consorcio? Y ahí, ustedes van a ver, hemos planteado varios ejes de trabajo. Unos ejes que les llamamos transversales y otros ejes horizontales. Los ejes horizontales son conocimiento, innovación, desarrollo territorial. Y eso está cruzado, cada uno de sus ejes, por temas. El tema de empleo, el tema de desigualdad, el tema del papel de las universidades, el tema de las políticas públicas. Creo que, muy bien, esta especie de matriz que hemos hecho expresa lo que queremos como consorcio. trabajar en estos temas siempre cruzando un eje horizontal y uno o más verticales. De modo tal de ir confluyendo todas nuestras investigaciones, nuestras publicaciones, etcétera, en esto que sería este colaboratorio, este CONUSUR. Por supuesto, también acá hubo discusiones sobre cuáles eran los mejores ejes transversales, pero creo que esta solución que le hemos dado expresa bastante a las claras lo que pretendemos como sistema universitario. De ahí, de esos ejes, se van a ir desprendiendo los proyectos de investigación, se van a ir desprendiendo lo que son los temas principales en una publicación periódica, los temas principales en libros, en publicaciones. Esos serían tres grandes ejes, ahora los vamos a ir viendo uno por uno, y junto con eso desarrollaríamos una diplomatura. Cada una de estas cuatro grandes tareas, investigaciones, revistas, publicaciones, diplomatura tiene como responsable a una de las universidades. Por supuesto, todas las demás colaboran, pero ¿cómo vamos armando un consorcio? Hay una tradición fuerte en el sistema universitario de separación de las instituciones, incluso las nuestras, por ejemplo, a la Jauretche, creo que la más cercana que tenemos es Quilmes y tardamos 40 minutos en llegar desde la Jauretche a Quilmes, no digamos ya hacia Moreno o hacia Urlinga. O sea, ¿cómo podemos trabajar? Entonces, la idea es sencilla. En el caso de la diplomatura, bueno, Quilmes tiene muchísima experiencia. Para las otras tres tareas, investigación, revista y publicaciones, las hemos distribuido entre cada una de las otras universidades. Cada una de esas universidades pondrá al responsable de cada una de esas tres tareas y las demás pondrán gente que acompañe a ese responsable. Para la idea de la revista, por ejemplo, que la idea es que le llamemos ucronías. Acá hay también una discusión entre nosotros. ¿Conviene que nosotros tengamos una revista nueva o conviene que nos sumemos a algo ya preexistente de parte nuestra y lo fortalezcamos? En principio estamos por la primera solución, pero seguimos abiertos a la posibilidad de la segunda y eso amerita todavía una discusión entre todos nosotros. La idea sería una revista semestral con un dossier temático y con artículos que en lo posible no tienen que reflejar solamente la producción de nuestros investigadores y docentes, sino fortalecer sobre todo a las instituciones, a las revistas. Y, por supuesto, si hay investigaciones buenas de nuestros docentes y de nuestros investigadores, bienvenidos sean. Pero la idea sobre todo es proyectarse hacia lo que es la patria grande. Un segundo ejemplo es el del diplomado virtual. Esto lo tendría a su cargo Quilmes, creo que el responsable va a ser Fernando, Fernando Peirano, que está acá, ahora no lo veo, pero está antes, ahí está, por las luces me impide verlo, que se basa en un diplomado, en un posgrado ya preexistente. Inicialmente, ese posgrado, casi todas sus asignaturas estarían a cargo de la propia Universidad de Quilmes, pero estamos previendo la posibilidad de incorporar nuevas asignaturas que las vaya armando las demás universidades. De modo tal que en el futuro, poco a poco, paso a paso, diríamos los hinchas de Racing, esto es una dedicatoria allí, mi especial, paso a paso iríamos haciendo una cosa de más confluencia. Pero esta idea con la diplomatura se expresa también en las otras tres áreas. La idea de asegurarnos la existencia y en ese aseguramiento de a poco ir yendo a una confluencia mayor. Ahora estoy mejor. Creo que esta es la presentación de lo que queremos hacer. Diplomatura, revista, publicaciones y proyectos de investigación. En los proyectos de investigación, ya Urlingam ha armado una primera convocatoria que tendría que ver con recordar y homenajear lo que es el 70 aniversario de la gratuidad de la enseñanza superior en nuestro país. Me parece que con esta presentación muy sucinta que les estoy haciendo, van quedando claros los objetivos. Por un lado estas temáticas, pero por otro lado una confluencia mayor de todas nuestras instituciones, ya no solo a nivel de los rectores, a nivel de las secretarías académicas, de los secretarios de investigación, sino en un trabajo conjunto. Cada una de nuestras instituciones haciendo cabeza en aquello que más puede hacerlo. Por supuesto aquí Quilmes tiene una superioridad importante sobre el resto de nosotros, por la tradición, por la capacidad que tiene, pero el resto, la verdad que podemos ayudar todos. Lanzado este consorcio, que entre paréntesis tiene puntos de parentesco con lo que va ocurriendo en otros países, por lo menos es en su expresión pública, lanzado este consorcio, iremos buscando fuentes de financiamiento que le den un anclaje real y posible para los próximos años. La forma organizativa que nos dimos es simplemente un acuerdo que ahora vamos a firmar cuando termine yo de hablar y una coordinación que irá girando entre nuestras universidades. Los dos primeros años le toca a la jaureche y después iremos cambiando, no solo de sede, sino también de representante, de modo tal de que asumir la responsabilidad de la marcha de todo esto también gire entre todas las universidades y que no se deposite en una sola. Así que esto es lo que les teníamos que contar y a todos muchas gracias. Bueno, vamos a proceder ahora a la firma en público, para no aburrirlos con la firma de todos, ya tenemos a los otros firmados, vamos a hacerlo ahora para que ustedes vean que hay un verdadero compromiso, la prensa registre el magno evento y esas cosas. Gracias. 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 Fernando. Gracias. 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 Bueno. Ahí está. La idea es ir llenando esto con las publicaciones de cada una de las universidades. Incluso la posibilidad de que hagamos publicaciones en conjunto. Esto mismo lo podemos ver para cada una de las otras áreas. El tema que va a ser más central para nosotros va a ser, por supuesto, el de investigación. A ver si ya está la convocatoria puesta. No, no está puesta. Pero la primera sí estamos de acuerdo, les insisto, sobre el homenaje al 70 aniversario y ya los compañeros de Eurlingam han hecho el proyecto y lo tenemos que subir acá. Esto sería ya para el próximo año. Bueno, eso es todo. Gracias.